Las bonitas canciones inéditas de la música de Certero de Linares La inspiración de Virgilio Treviño se llama Lo mejor de lo peor Que me dolió, que me dejaran ser muy cierto Que me encerré en un mar de llantos, no lo niego A punto estuve de quitarme hasta la vida Pero ya de eso solo queda un mal recuerdo Yo te rogué un millón de veces, no me dejes Hasta mi orgullo me dejaste pisoteado Y ni mis lágrimas pudieron detenerte Tú me dijiste y a otro amor tengo a mi lado Pero el tiempo cura todo en esta vida Un nuevo amor vino a curar mis heridas En este mundo corazón todo se paga Y ahora tú eres quien en la vida fracasa Y siempre pasa, a ti también te traicionaron Pues te pagaron como tú a mí me pagaste Lo bueno de todo es que yo salí ganando Fue lo mejor de lo peor, tú bien lo sabes Yo te rogué un millón de veces, no me dejes Hasta mi orgullo lo dejaste pisoteado Y ni mis lágrimas pudieron detenerte Tú me dijiste y a otro amor tengo a mi lado Pero el tiempo cura todo en esta vida Un nuevo amor vino a curar mis heridas En este mundo corazón todo se paga Y ahora tú eres quien en la vida fracasa Y siempre pasa, a ti también te traicionaron Pues te pagaron como tú a mí me pagaste Lo bueno de todo es que yo salí ganando Fue lo mejor de lo peor, tú bien lo sabes Lo bueno de todo es que yo salí ganando Fue lo mejor de lo peor, tú bien lo sabes